Zapateadito, zapateadito 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 Zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito 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 Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito ¡Suscríbete! 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 compadre, así que vamos avanzando con más temitas y esto viene sonando fuertemente y próximamente en las estaciones de radio suena y dice, cuéntale Charly y con esta siguiente tema, honor a quien honor merece, lo recordamos que desde el cielo nos está cuidando para mi señor padre Antonio Hernández y sus tradiciones y costumbres y el segundo va para Leticia del Ángel allá en Naucalpan Escuela de México Saludos Allá para los amigos de Tecamac Allá para mi carnal Charly Allá para mi cuñado Allá para mi carnal Allá para mi carnal